En la segunda etapa de la Olimpiada de Matemática participaron más de 100 estudiantes en el Liceo José Francisco Peña Gómez de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Realiza su segunda etapa de estudiar de la Olimpiada de Matemática contando con la participación de 150 estudiantes que vienen de diferentes centros educativos tanto público y privado. El propósito de esta actividad es propiciar un espacio donde los estudiantes muestren la técnica de resolución de problemas con el fin de que ellos profundicen en el área de matemática pierdan el miedo a la matemática, a la fobia que desde mucho tiempo se le ha inculcado a los estudiantes de una u otra manera. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.